Es mucho lo que hay que hacer porque mis plantas están dañadas por el frío, vean estas tiernas criaturitas, miren toda esa raíz. Ahorita les muestro el gran después. Mujer prevenida vale por dos. ¿Qué tal mi gente chula? Yo soy Lauri Herrera y te doy la bienvenida a este tu canal de hogar y jardín. Estoy feliz de tenerte por acá, hoy me vas a estar acompañando a recuperar mis suculentas dañadas por el frío. Vamos a estarlas podando, vamos a trasplantar, a darles mucho amor para que se pongan bien bellas. Acompáñame. No sé por qué cada que intento grabarles vienen y trabajan o ya sea que en el campo de al lado o en el campo de al lado y hay un ruidero por aquí. Ahorita no quiero salir porque están esprayando algo, algún químico y yo les tengo mucho miedo a los químicos, pero ahorita les muestro un poquito. ¿Vieron esa máquina de allá? Salía hasta ahorita porque está lejos, pero luego viene para acá y se escucha el ruido. No, Dios mío, por favor, no, no. Lo que hay en este campo es alfalfa y la verdad es que casi nunca le ponen nada, pero no sé, esta vez. Entonces, si escuchan algún ruido extraño, ya saben lo que es esa máquina que anda echando no sé qué en lo que son peras o son manzanas. Pues voy a empezar por esta. Su nombre es Portulacaria Afra y miren, miren ese antes. Así es como ella quedó de dañada por el frío con sus tallos peloncitos, pero ahí ya va retoñando, miren. Todas esas hojitas se le congelaron y ahí aún tiene algunas en su maceta que se le murieron. Pues las demás cayeron al piso, pero estaba ella radiante, me hubiera gustado mostrárselas antes. Y de cualquier forma yo ya pensaba darle una podada para darle forma, no lo hice. Y miren qué forma le dio la helada, el frío. Entonces ahorita lo que voy a estar haciendo es darle forma aquí, ver qué tallos puedo salvar, cuáles según yo pueden tener futuro para reproducirlos, para posteriormente plantarlos en otra pequeña macetita y que echen raíz. Lo primero que voy a estar haciendo con ella es transplantarla, ya que no lo había hecho ya en los últimos seis meses yo creo. Ya le tocaba, no es la mejor temporada para hacerlo, pero ya que voy a estar dándole sus cariñitos pues de una vez. Miren, aquí este se le había caído y miren qué fácilmente saca raíz cualquier esqueje de ella. Les diré que antes de que le pasara el percance este de la helada, a mí me estaba yendo muy bien con ella. La he estado regando cada ocho a diez días, que es más o menos cuando la tierra se le seca y lo hago moderadamente sin que escurra mucho el agua. Anteriormente yo les ponía perlita a mis plantas, pero mi esposo me consiguió cascarilla de arroz, que no sé, es más económica. Así que eso es lo que le estoy poniendo ahora para drenar el sustrato. Ahora, hablando de nuevo de sus cuidados, les platico que he notado que disfruta de mínimo unas cuatro horas de luz, de preferencia que sea indirecta o si va a ser directa, que sea de las primeras horas de la mañana para que sus hojitas no se quemen. Esta es la maceta que le elegí a ella, creo que está bastante grandecita, así que voy a tener que regarla con mucha precaución, o sea, no tan seguido. Acá tengo el sustrato y es solamente tierra compostada, tierra de hojas compostada que yo misma preparo. Y solamente le puse mitad cascarilla de arroz. Todos hemos escuchado bastantes otros ingredientes para el sustrato de suculentas. Como vermiculita, perlita, hummus de lombriz y bueno, una variedad grandísima de ingredientes, de los que ya estaremos hablando después, pero por el momento esto es lo que a mí me ha funcionado. Además que las trasplanto seguido, así que yo creo que no les van a hacer falta nutrientes. Lo único que quiero es que sus raíces por lo pronto estén sanas, que no se ahoguen y listo. Además que la tierrita de hojas compostadas tiene bastante nutriente, es muy orgánica. Esto no tiene ningún tipo de mineral, así que es un sustrato completamente orgánico. Por ejemplo, la vermiculita les aporta con minerales, pero les digo por el momento, esto es lo que yo voy a usar. Me encantaría que aprendamos más juntos sobre los sustratos, porque la verdad que sí, es un tema algo confuso, porque escuchamos por ahí, como les digo, bastantes ingredientes. No solo para las suculentas, sino para todas las plantas. Le damos sus palmaditas, es como que un ánimo, sigue creciendo, ponte bella. Ya la dejé toda chamagosa de su maceta. Posteriormente la limpio, porque si no, se me va a entristecer, va a decir, ¿cómo de que me vas a dejar así? Yo luego siento que ellas hablan conmigo y yo hablo con ellas. Para esto voy a quitarme los guantes, porque tengo que sentirla, tengo que tocarla. Ya de por sí es un sacrificio para mí traer los guantes y no tocar la tierra, pero debo cuidarme un poco mis manitas, porque miren, bueno, no sé si se alcanza a percibir, pero a mí en esta temporada me sale siempre aquí una rueda como de resequedad, como un tipo de eczema. Ya el doctor me dijo que es por el jabón lavatrastes y ese tipo de químicos, entonces, bueno, pues siempre trato de usar guantes a la hora de lavar trastes y por eso esta vez también estoy tratando de usar guantes acá para lavarme menos las manos. Menos para tocar a mis plantas, eso sí sería una tortura para mí. Me gustaría que alcanzaran a apreciar como aquí, a pesar de que está casi sin hojas y las pocas hojitas que tiene están quemadas, miren, ahí lleva muchos retoños. Así que tiene mucho futuro estos tallos. Ya que corto cada tallo, le quito las hojitas de aquí, de la parte de abajo, aunque no quisiera, pero esto lo voy a dejar yo ya sin las hojitas aquí, lo voy a dejar cicatrizar por lo menos por un día y ya después lo pongo en sustrato. La jardinería para mí trata mucho de tener esperanza. Por ejemplo, yo en este momento tengo mucha esperanza en estos tallos, aunque los vean así de tristes, ya verán más adelante cómo se van a poner de frondosos. Básicamente esto es lo que voy a estar haciendo con todas, así que aquí les voy a mostrar un poquito más rápido. A algunas las voy a podar, a otras las voy a trasplantar. Miren este antes, justamente así se encontraba, con sus varitas muy peloncitas antes de darle amor. Y aquí te muestro el gran después. Muchas personas confunden esta planta con el arbolito de jade, y sí que tiene un parecido, pero sus hojitas son mucho más pequeñas. Platíquenme quién la tiene en casa. Híjole, pero este no es todo el proceso por poco, y me olvido de sellarle todos estos cortes que le hice, y lo voy a estar haciendo con azufre. El que yo uso es este que tengo por acá. También funciona para terminar con los hongos en las plantas, y dice aquí que también se puede esprayar, o sea mezclar con agua. Aquí atrás trae las instrucciones, y les voy a dejar en la descripción de este video el link de este producto, por si a alguien le interesa. Si ustedes ya usan alguno que les funciona, pues sigan con ese, pero si a alguien le interesa obtener este que yo tengo, este lo compré en Amazon. Acá tengo esta brochita, es una brocha de maquillaje para que esté bien suavecita, pero claro que no tiene maquillaje, está completamente limpia. Y solamente tomo el polvito, el azufre, y lo voy poniendo a toquecitos, para que quede bien tapadito ahí el corte que le estuve haciendo. Así la dejo muy polvorienta, pero esto me va a ayudar a que no vaya a agarrar hongo por ahí, por esos cortes. Démosle la bienvenida a mi Sedum Adolfi. Ahora sí que él necesita, no sé, una porra, algo, algo que le demos, porque miren en qué condiciones está. Y la verdad que es de las que más me pesa, porque la traje a casa en una macetita como de dos pulgadas, y había prosperado bastante bien. Miren ya qué largos tallos tenía. Ella crece algo así como un arbusto, pero rastrero. Entonces ya estaba bien desarrolladita, bien crecidita, y pues por dejarla afuera en el frío, miren lo que le pasó. Ya sus tallos quedaron casi que descubiertos. Lo bueno es que ahí en el centro todavía tiene muchas, muchas florecitas. Todavía está en buenas condiciones. Bueno, para ella les platico que he notado que le gusta muy poco el agua, o sea, sobrevive con muy poquita agua. Ahorita en el invierno casi que ni la he regado, y sobre todo porque está aquí adentro en el invernadero, pero de cuando la metí, la verdad que casi ni la he regado. Y pues sí, sí es muy susceptible. Puede estar en temperaturas frescas, pero pues ya aquí lo que pasó fue una helada, más o menos entre los 15 y los 23 grados, los 26 grados Celsius para ella, para que su crecimiento sea perfecto. Sí necesita bastante iluminación, sí es una planta de mucho sol, sobre todo si queremos que se haga de ese colorcito como cobrizo, como naranjita, porque de lo contrario va a estar como que muy amarillosa si solo la tenemos en semisombra. Y pues también para que esté bien llenita de hojas. Para hacer la comparación, aquí tenemos el antes que justo acabamos de ver, y aquí el después, ya cuando hice todos los cortes y cuando quedó en su nueva casita. Poco no que está luciéndose mucho después de la tormenta. Con harta pena que ando, porque me voy dando cuenta de que no se estaba grabando el sonido y yo con mi wiri wiri platicándoles de esta otra es una Crásula Capitela. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se los voy a dejar por aquí. Crásula Capitela Campfire se llama por acá, así decía cuando la compré. Y así es como yo la he investigado para aprender a cuidarla. Pero pues vean que no, no la cuidé muchote, no la había transplantado ahí así, que es una suculenta olvidada, no solamente está quemada por el frío, sino que a ella la compré y la dejé ahí en un rinconcito. De vez en cuando la regaba cuando le veía su tierra seca, pero no hice más nada por ella. Entonces aún así miren cómo echó varitas florales, floreció bastante. Otra cosa que también le descuidé, porque no le quité sus varitas florales. Entonces ella se fue deformando completamente. Tanto así que ya pudieron notar que ella no puede ponerse en pie. O sea, esa maceta está demasiado chiquita para todo el cuerpo de ella. Entonces pues, como les digo, sí me declaro culpable. Aquí está el antes y aquí el después. Híjole, este después no es muy agradable, pero yo sé, estoy segura de que va a retoñar bastante. Tiene ya muchos retoñitos por ahí en los tallos y la verdad que era necesario dejarla de esta forma. Pero así como la dejé de peloncita, también obtuve demasiados esquejitos que voy a estar reproduciendo próximamente. Esta, por tu lacaria variegada, no les voy a decir mucho. Mi cara lo dijo todo. Igual la misma historia quedó afuera. Solamente metí a mis suculentas más pequeñas porque la verdad que ya no hallaba yo lugar en el interior. Y pues también estaba esperando terminar el invernadero para ya meterlas aquí. Por eso fue que les alcanzó una helada. Aquí estamos adaptándole esta maceta que venía con otra planta. Yo reutilizo todo y uso de todo para maceta de mis plantas. Les estaba platicando un montón de cosas, pero no me enteré, no me di cuenta de que mi cámara no estaba grabando el audio. Igual aquí les platico un poquito más sobre ella. Yo la riego de tres a cuatro semanas en temporada de calor y ahorita en el frío como cada seis semanas. La verdad es que no necesitan riegos tan seguidos, pero sí cuando la riego, la riego bien abundante. Otra cosa que también le encanta es el sol. Ella sí aguanta el sol directo. Miren ese antes y ahora sí, ya viene el después con su macetita. Ese color verde pastel yo siento que le quedó que ni pintado. Siento que se ve muy bonita ahí. Acá tenemos a estas chuladas. Las alcanzamos a atender el día de hoy. Ahí están algo polvorientas, pero eso sí, sé que van a estar rebosantes en unos días. Miren cómo tienen por ahí tantos retoñitos y qué decir de sus nuevas macetas, de sus nuevas casitas. Y qué decir de mí. Siento una profunda satisfacción de por fin haber comenzado con esta labor a recuperar mis suculentas. Este no es el final, sino que apenas comienza porque solamente alcancé a atender a cuatro de mis chiquillas entre que están dañadas y entre que tengo que trasplantar porque ya no caben y pues aprovechando que están aquí adentro en el invernadero. Creo que no debo esperar hasta la primavera, sino que puedo trasplantarlas de una buena vez. Pero antes de seguir, quiero decirte que me hace muy feliz tenerte por acá, así sea la primera vez que me ves o que ya me hayas visto antes. Y si estás disfrutando del contenido, no te vayas sin suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos que por acá voy a seguir compartiéndoles. Después de tanto Widi Widi, ahora sí voy a comenzar porque es mucho lo que hay que hacer. Voy a comenzar con esta que está tan desparramadota. Esta es una crásula láctea. Está algo parecida al árbol de jade, bueno, sobre todo sus flores porque sus hojas son como mucho más puntiagudas, mírenlas ahí. No son tan redonditas como un árbol de jade. Y les digo está desparramada porque ha crecido demasiado. Si encuentro algún video de ella cuando estaba más pequeña se las voy a dejar por aquí. entonces bueno por aquí hay mucho que hacer. Yo creo que voy a comenzar podándola y después trasplantándola. Y la poda es porque ya desde antes quería hacerlo. Les digo que me parece que está muy desparramada. Creo que eso ya es a gusto de cada quien. Hay personas a quienes les gusta dejar las plantas crecer en su forma natural o las plantas colgantes dejarlas súper largas. Y a mí no, cuando están así siento que no tiene forma y siento que necesitan ayuda porque por ejemplo por aquí le está saliendo algunas raíces y tiene bastantes retoños entonces siento la necesidad yo de darle otra forma y de quitarle algunos esquejes y pues también de esa forma reproduzco y me hago de más plantas aunque luego no tengo ni dónde ponerlas. Dicho todo lo dicho ahora sí déjense las muestro de cerca y vamos a darle mucho amor. Como lo hice en el anterior video quiero mostrarles el antes aquí tenemos el antes mírenla con sus hojitas ahí bastante quemaditas y manchadas y aún así tiene flor mírenla aquí. Comencé quitándole su flor para que no gaste más energía en mantenerlas y ahora sí voy a comenzar con la poda voy a cortarle desde por acá y estos quiero dividirlos en esquejes le voy cortando aquí la parte de abajo las hojitas porque esto es lo que va a ir en la tierra miren como por aquí los tallos ya tienen raíz entonces al yo ver esas raíces siento que la planta me está pidiendo tierra y por eso es que no las dejo crecer tan largas sobre ella puedo decirles que es una planta de muy fáciles cuidados no necesita riegos tan frecuentes al contrario hay que dejarle secar la tierra antes de volver a regar y sobre todo ahorita en invierno yo casi que ni la riego además no necesita maceta grande porque tiene muy poca raíz es algo así como un arbusto que ramifica y otra cosa es que como pueden ver es muy fácil de reproducir además de que no necesita tampoco gran cantidad de sol hay que darle luz del sol por las mañanas si es que quieren que florezca y que eche esas florecillas tan curiosas y tan elegantes a ella no le voy a cambiar la maceta simplemente le voy a cambiar la tierrita y miren aquí en el fondo le había puesto estas piedritas para que no se me encharcara pero creo que ya no es necesario que las tenga algo que se iba a necesitar esta crásula como buena suculenta es un suelo bien drenado o sea bien porosito que no se le vaya a compactar para que no se vaya a pudrir yo les he platicado antes que lo que yo utilizo como base es tierra de hojas compostada o en ocasiones tierra compostada con restos de la cocina y del jardín si ustedes no tienen esto pueden conseguir tierra regular para macetas o tierra negra así la pueden encontrar y ya la mezclan con algún material drenante puede ser perlita vermiculita piedra poma lo que ustedes acostumbren o más bien lo que se les facilite encontrar en mi caso es la cascarilla de arroz lo que yo utilizo para darle soltura a la tierra y lo pongo a partes iguales cuando llega la temporada de crecimiento en primavera y verano entonces si ya le voy poniendo cada dos semanas un poquito de humus de lombriz como abono por la parte de arriba acá tenemos el resultado así fue como la dejé no sé si ustedes alcancen a ver ahí en muchas partes tiene ya retoñitos miren por ejemplo aquí ahí le van a salir muchos otros esquejes les digo que está un poquito empolvadita del azufre les digo que las suculentas son lo más noble que puede haber de las plantas entonces bueno pues ellas sacan muchos retoñitos y miren que también por aquí en sus tallos se le alcanzan a ver muchas raíces lo que quiere decir que pues están buscando tierra entonces ese es el motivo por el que la dejé así de peloncita de cualquier forma pues ya le sellé sus cortes y ya ella está lista para seguir creciendo y miren que por aquí esta es exactamente la misma es una hija de su madre es hija de esa otra que les acabo de demostrar que acabamos de atender y pues bueno esta solamente les voy a mostrar ahorita detalladamente el antes y ahorita enseguida les muestro el después porque voy a hacer exactamente el mismo procedimiento en este antes podemos verla bastante peloncita y es que ya muchas de las hojas que se le quemaron por el frío se le estuvieron cayendo entonces por eso es que sus tallos están así algo desnudos y también el motivo por el que esta planta puede crecer así la aguirucha que no es mi caso porque vean esta mía si floreció o sea si la tenía con buena iluminación pero si la tienes con mala iluminación por eso puede ser que sus tallos crezcan así tan larguchos aquí tiene una hojita que se le cayó y ahí ya le brotó otra plantita entonces les digo que las hojas sí que pueden sacar nuevas plantas pero me pareció muy tardado la última vez que lo hice déjenme traigo la otra que estuve reproduciendo así por hoja la resguardé en el interior porque se me hizo muy chiquita y muy tierna pero creo que se la voy a poner de una vez junto con esta mírenla aquí la tienen de esto les hablaba esto es del año pasado y este es el crecimiento que ha tenido afortunadamente no solo sacó una planta miren aquí está la hojita sino que sacó ahí varios esquejes espero no les dé ansiedad mis manos no puedo contenerme de quitarme los guantes a medio camino en los trasplantes entonces pues siempre termino así y estas de aquí son hojitas que se le cayeron a mi Graptosedum California Sunset creo que se llama a este miren como es que se le han caído hojitas también quiero darle una reiniciada no lo voy a dejar florecer aunque si tengo algo de emoción por ver como florece pero creo que no lo voy a estar dejando florecer y también quiero dividirle esas rosetas quiero cortarlas acá tiene otra pequeñita miren y pues todo ese tallo tenía hojas solo que se le fueron cayendo y él también se quedó afuera en el frío entonces pues también perdió algunas hojas vamos a sacar esta hojita de aquí que ya no es hojita ya son plantas miren toda esa raíz wow aquí está luciéndose ella en este después y en esta maceta reciclada es una maceta de detergente pero miren pero miren lo bien que nos está funcionando a mí y a ella ahí esos tallos estoy segura que se le van a llenar de retoñitos ya lo verán próximamente se las voy a estar mostrando y platícanme si ustedes también utilizan botes como macetas y también reciclan vamos a continuar con otra a la que le urge atención sobre todo le urge un trasplante ella no se me daño tanto con el frío simplemente pues si cambiaron sus colores pero no se estuvo quemando como las demás bueno pues a ella le urge especialmente un trasplante y también voy a estarle también la voy a trasquilar voy a estarle quitando estos moñitos de arriba para reproducirlo aunque de ella tengo un montón este es el deditos de bebé que le dicen les voy a dejar aquí su nombre científico por si a alguien le interesa saberlo y si tú tienes esta planta en casa si tú tienes esta suculenta en casa sabrás que bien fácilmente se le caen sus hojitas los deditos estos pero así de fácil como se le caen así también sacan raíz y sacan nuevas plantitas miren aquí tiene un montón en su base no quiero moverla mucho porque justamente se le van a caer más hojitas voy a ponerla acostada porque ella ya ni siquiera se mantiene en pie eso para mostrarles que si miren de verdad así fue como yo la compré así de este tamaño iba a decirles que por aquí les iba a dejar imágenes de cómo estaba cuando la compré pero realmente estaba así de hecho creo que esta es la maceta en la que venía estos ya son hojitas que se le cayeron y que yo puse aquí pero en realidad así es como venía cuando la compré por acá también tengo esta otra y por acá arriba tengo otra les digo que es súper fácil de reproducir a ella no le voy a estar moviendo sus raíces porque así de fácil como saca raíz su hojita así de fácil es para que se le caigan las hojitas de acá arriba así que solamente la voy a poner aquí le voy a poner más tierra igualmente para regarla yo espero que se seque completamente la tierra normalmente en verano eso pasa casi cada 10 días aquí en donde yo vivo depende mucho de tu temperatura y ahorita en invierno la riego como cada dos semanas entro con mis tijeras a darle su poda y es que veo que tiene unas hojitas muy separadas y todo esto que voy reproduciendo posteriormente pienso juntarlo en una sola maceta vean estas tiernas criaturitas volviendo atrás aquí está el antes donde ni siquiera podía mantenerse en pie comparado con la maceta esta de 3 pulgadas en donde se encontraba miren con razón ya ni siquiera se mantenía de pie ahí en la base de la maceta miren que le estuve poniendo todos esos deditos todas esas hojitas que se le cayeron entonces aquí esta maceta se va a llenar estoy segura por acá tenemos a esta oscularia deltoides algo así no sé si la estoy pronunciando bien de cualquier forma se las dejo escrita por aquí ay que les puedo decir de ella me tienen enamorada no sé por qué a mí entre más raras las suculentas más me gustan no sé me dan ganas como de apachurrarla pero no se preocupen no lo voy a hacer sí soy algo desastrosa con mis suculentas pero no no se lo voy a hacer bueno es que a ella la traje súper chiquita igual creo que la traje igual que la que la deditos las traje al mismo tiempo y también estaba así en una maceta como de dos pulgadas entonces pues me tiene bien feliz y esta casi no se dañó con el frío a pesar de que también estaba allá afuera miren aquí tiene partecitas muridas secas nada que ver con las demás o sea con las de hojitas anchas pues eso así se dañaron más y ella como están aquí todas sus hojitas amontonaditas pues parece que no sufrió tanto a ella lo único que le voy a hacer es transplantarla entonces ahorita les muestro el gran después ya lo sé dije que les iba a mostrar el gran después pero no pude evitar mostrarles sus raíces ya que a mí me encanta ver las raíces de las plantas pues pensé que a ustedes también les iba a gustar la cosa aquí es que la estoy tratando con bastante cuidado porque miren pareciera que estaba ella muy firme pero no miren están ahí como que por ningún lado ahora sí dejen termino de ponerla en su nueva casita y ya se las muestro creen ustedes que estén listos para ver este resultado aquí quedó mírenlas a poco no que se luce muchísimo más y no sé pero a mí me encantan las macetas de color blanco pues ya de preferencia que sean neutras porque muchas veces reproduzco y pues ya la maceta me viene importando muy poco pero vean vean que sí se nota que estoy enamorada de esta planta no quiero decir enfrente de todas las demás que es de mis favoritas tapense los oídos no se vayan a poner celosas pero sí pero sí pero sí este tipo de plantas las he visto como en arreglos así como aquí hay como unas cubetas así como unos barriles y tienen de muchas variedades y de estas así entre entre medio y me encanta como se ven solo que yo jamás he hecho un arreglo con suculentas en mi interior siento que veo más orden cuando está cada una en su lugar pero tal vez algún día me haga así uno de esos uno de esos barrilotes con muchas variedades de suculentas ya que reproduzca y tenga muchas más no quiero decirlo pero sí se nota que es de mis favoritas porque a ella sí que no le corté nadita la verdad es que a las demás las dejé tan peloncitas porque pues también se les había caído mucha hoja entonces ahí los tallos estaban ya pálidos sin hojas entonces por eso fue que le corté varios esquejes no tanto porque me muriera yo de ganas de reproducirlas bueno a lo mejor en primavera yo creo que para entonces ya creció mucho más y entonces sí yo creo que la voy a reproducir ya me anda por verla con flores porque es otra cosa que amo de ella y que se me olvidó mencionarles que florece de un color lila rosa como pastel no sé bien especial entonces es por eso también que me encanta es el turno de mi calanchoe tomentosa que miren que maceta lo tengo a él nunca lo he trasplantado a ella nunca la he trasplantado desde que la traje a casa entonces vamos a trasplantarlo y mientras les platico lo que sé sobre esta planta esta es la maceta que tengo preparada para ella es una maceta reciclada claro que sí y miren mujer prevenida vale por dos dejé esto como coladera porque no quiero que mis suculentas se me vayan a pudrir se me vayan a encharcar por lo menos no por falta de agujeros si las ahogo es porque les puse agua de más pero miren por falta de orificios en la maceta no va a ser y bueno es que esa es la mayor causa de que matemos a nuestras sucus el sobre regar la pudrición sobre todo en esta temporada de invierno y bueno sobre todo yo también aquí dentro del invernadero que guarda mucha más humedad y aparte afuera lloviendo entonces bueno tengo que tener cuidado con eso tengo que regarlas con mucha precaución ella tolera más o menos unos 20 grados celsius de frío siempre y cuando no tenga agua en su maceta o sea que no la reguemos en invierno si la vamos a tener afuera ya que eso pues va a hacerle daño a sus raíces va a congelarlas como dato curioso el término tomentosa significa peluda y es que sus hojitas son así peluditas de hecho muchas personas la conocen como oreja de conejo platíquenme si la tienen en casa ella fácilmente podría ser una suculenta de interior ya que no requiere mucho sol directo podría estar en el interior en un lugar bien iluminado y su color se hace de un color verde menta como verde azulado solo que la mía tiene estos colores pues por los cambios que ha estado sufriendo y porque estuvo en el frío eso sí es muy susceptible al agua es muy fácil de pudrirse así que yo ahorita en temporada de frío la riego más o menos cada mes y en temporada de calor si la riego como cada 10 días y bueno mis planteros hemos llegado al final de este video ahí tuvieron el resultado espero que este video haya sido de tu agrado que no solamente haya sido entretenido sino que también te motive a atender a tus plantas a darles mucho amor nos estamos viendo en próximos videos no olvides dejarme tu dedito arriba si es que disfrutaste de este video porque eso me motiva un montón a seguir creando y a ti no te cuesta nada también no te vayas sin suscribirte al canal si es que disfrutas el contenido como este gracias por estar acá nos estamos viendo